Cuéntanos lo del Colegio de Abogados de Madrid, que vas en la lista. Pues sí, vamos a... Candidatura para la presidencia. Exactamente, yo voy decano junto a Miguel Durán, que va de decano, en una candidatura que lo que pretende es, sobre todo, hacer un servicio público al conjunto de los abogados y no servirse del colegio. Es una candidatura transversal, donde representamos a todas las capas de la Abogacía de Madrid, sobre todo a 76% de la Abogacía, esos abogados de oficio, esos jóvenes abogados, que muchas veces les cuesta llegar a final de mes, y lo que intentamos, sobre todo, es dignificar la Abogacía. Pero para dignificar la Abogacía, lo primero de todo es, hay que dignificar al colegio. Y para que el colegio sea digno, tiene que haber dignos representantes que representen sus derechos y que verdaderamente luchen por lo que es una profesión liberal, como es el abogado, que es muy importante en el conjunto de lo que es la justicia en España. Y tiene también mucho que decir el abogado de lo que está pasando aquí, porque es un eslabón importante que está viendo cómo la justicia en España es un auténtico cachondeo en todos los sentidos. Vemos cómo la división de poderes no existe, vemos cómo se reparte en el Consejo de Poder Judicial, cómo se reparte en el Tribunal Constitucional, y el abogado que forma parte de ese eslabón tiene que decir algo. Vemos cómo nos invierte en justicia, vemos cómo los abogados, por ejemplo, cuando tardan de presentar algún documento, pueden ir a la cárcel, y luego vemos cómo hay jueces que se pueden tirar seis años en solucionar un caso y no les pasa absolutamente nada. Vemos cómo a los compañeros les maltratan en los juzgados y, sobre todo, vemos cómo el turno de oficio cobran una auténtica miseria. Yo creo que todo eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo tiene que venir gente que tenga capacidad de gestión, como es Miguel Durán, que ha demostrado en multitud de veces, ha gestionado a la ONCE, ha gestionado a la TEL5, ha gestionado a ONDA 0, y lo que no podemos dejar en manos de abogados metidos a políticos, pues el colegio, y que pase lo mismo que está pasando en el conjunto de la sociedad, con la política mismo, que desgraciadamente hemos dejado el gobierno en gente que no está preparada, que se han metido como garrapatas dentro de los partidos políticos, y al final tenemos a Inectos gobernándose el país, no tengamos lo mismo en el colegio de abogados. Va con vosotros Santiago Milán del Bosch, que vamos a hablar luego con él, precisamente del tema del Poder Judicial, Ignacio Gordillo. Ignacio Gordillo. Ignacio Gordillo a mí me defendió en un caso, por una acusación de un colectivo muy cercano a Bindu, sí, esta gente maravillosa. Me imputaron y luego tuvieron la delicadeza de ni asistir, es una cosa maravillosa de esta gente. La verdad es que tenemos un conjunto, tenemos mujeres muy importantes también dentro de la candidatura, porque lo que nosotros pretendemos no solo es representar a los grandes despachos de abogados, porque es imposible, cuando los grandes despachos de abogados están en una candidatura, es imposible defender a la mayoría de los abogados, que son los jóvenes abogados, los de turno de oficio, porque son intereses totalmente diferentes. Vemos como los grandes despachos al final han bajado las minutas a los despachos normales y corrientes y están convirtiendo prácticamente a los compañeros en servidumbre de esos grandes despachos. Por eso hay que cortarlo de raíz unas por todas y dignificar la justicia significa que todo el mundo tenga que ganar lo que le corresponde como un profesional liberado que es el que practica la abogacía.